Y eso me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta allí, hasta allí Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora Él sí es, no es remedio Para calmar el sufrir Hasta allí, hasta allí Mi dulce dama negante Supe que tiene otro amante Alguien quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño, beso en coma y beso en nada La nube, beso en beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta allí, hasta allí Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora Él sí es, no es remedio Para calmar el sufrir Hasta allí, hasta allí Mi dulce dama negante Supe que tiene otro amante Alguien quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí No siempre el amor es bonito A veces se sufre A veces se llora Siento, muy cierto Enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me entregué compasión Luego vino la traición Igual si yo fuera un niño Me dijo que su cariño Lo brindaba en mi quisiera Eres otra bandolera Que jugó con mi querer Ya no creo más mentiras Y en el llanto de mujer Yo te quería mas Yo te quería mas Tu querras mas Tu querras mas Tu querras mas Gracias por ver el video.